¡Belleza! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Guau! Se te acabó el espectáculo, ¿verdad? ¡Y uno! ¡Miren eso! ¡Hola! ¿Qué pasa? Es una pena que Fuego no te haya visto. Yo solo entreno para la escuela. Eres tú quien hace esos giros y vueltas por Fuego. ¿Yo? Ni siquiera se me pasó por la mente. ¡No le pasas espacio! ¡Erra! ¿Por qué no mejor jugamos ajedrez? ¿No crees que el patinaje artístico es hermoso? ¡Hazme girar! ¡Qué cool! ¿Ahora por qué estás gritando? Tengo dos boletos para ver a la banda del legendario Vector. ¡Espléndido! ¿Y quién era contigo? La verdad no lo sé. Todavía no lo he pensado. ¿Y qué tienes que pensar? Solo invita a la Fixie más hermosa de la escuela. ¡Sí! ¡No es mala idea! ¡Woo-hoo-hoo! ¿Lo escuchaste? Invitará a la más bella de la clase. Bueno, eso a mí no me interesa. ¿Pues sabes algo? A mí tampoco. ¡Hum! 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 Los artistas pintan preciosos cuadros, los compositores escriben música hermosa, los arquitectos crean bellos edificios y los diseñadores de moda hacen ropa bonita. Ni siquiera los científicos se quedan al margen. Ellos crean hermosas ideas. Más adelante, esas ideas pueden ser la base para la creación de nuevas tecnologías que mejoran la vida de las personas. Cada uno tiene su propio concepto de belleza. Hay tantas opciones como personas, pero todos tratan de ser hermosos a su manera. Tanto las personas como los Fixies. Por favor, ayúdame, Hera. ¿Cómo puedo ser hermosa? ¿Ah? No lo sé. Pregúntale a Verda. Míralo bien que se ve. ¿Y qué tiene ella? ¿Qué es lo más bonito que tiene ella? ¡Oh! Bueno, su pinza, su peinado. El verde le queda muy bien. El verde se ve bien. Eso es. ¡Bien! ¡Nos vemos luego! ¡Hum! ¡Erra! ¿Ah? Dime qué piensas. ¿Crees que Fuego le gusta a Simka? Yo creo que sí. ¿Será porque tiene el cabello rojo? Naranja. ¡Hum! ¡Ahora entiendo! ¡Nam! ¡Naram! ¡Nam! 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 ¡Bien! ¿Será que se parece a su color? En realidad no. Necesita más verde. ¡Belleza! ¿Qué hace que una persona se vea hermosa? ¿La ropa elegante? ¿Un esmalte de uñas brillante? ¿Teñirse el cabello? Pero eso no le queda bien a todo el mundo. Hay una receta mucho más confiable que esa. Primero, lávate la cara y peínate el cabello. ¿Lo ves? Ya te ves mucho mejor de una vez. Ahora, cambia esa ropa sucia y arrugada por una limpia. ¡Ah! ¡Eso luce mucho más hermoso! Y por último, si comes menos dulces y haces mucho ejercicio, seguramente te convertirás en un niño apuesto. ¡O una niña preciosa! ¡Fuego! ¿Qué pasa? ¿Crees que podrías pedirle un autógrafo a Vector para mí? ¡Por supuesto! ¡Sus canciones me gustan muchísimo! A mí también. Sobre todo esa que dice... Es hora, es hora de la computadora. Quisiera usarla jugando sin parar. De día, de noche, me encantaría usarla. Mas no, 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 no me dejan ya. No tenía idea de que te gustara tanto. ¿Sabes qué? No te conseguiré el autógrafo. ¿Por qué no? Porque se lo pedirás tú. Ya sabes que tengo un boleto adicional. Pensé que llevarías a la chica más bella. Todas ustedes son hermosas y tú eres la mejor compañía. ¡Vámonos! ¡Alto! ¡Esperen! ¡Oh! ¿Simka? ¿O eres Ferda? ¿A dónde van? ¿Cómo que a dónde? ¡Al concierto! ¿Verdad? No, Simka. ¡Oh, viceversa! Estoy tan confundida. Por favor, Hera, ¿no las reconoces? Ella es Simka y ella es Verda. Vamos, o llegaremos tarde. Las rubias siempre tienen más suerte. Sí. Debimos haber escogido el amarillo como Hera. El set de construcción. Tom Thomas. ¿Ah? ¿Por qué estás sentado en lo oscuro? Porque es mejor verlo así. Denle un vistazo. ¡Oh, mira eso! ¡Qué hermoso castillo tienes! Es como estar en un cuento de hadas. No, es mi set de construcción. Lo construí yo mismo. ¡Genial! ¡Oh! ¡Seamos caballeros! ¡Me encanta jugar a eso! Aquí está el malvado dragón. ¿Quién encerró a la linda princesa dentro del castillo? Yo seré la princesa. ¡Oh! ¿Pero dónde está el valiente caballero que me salvará del dragón? ¡Tranquila! Te escalfaré, Simka. Nulik, no pareces un caballero. Ni siquiera tienes armadura. ¿Armadura? ¡Espera, vamos un segundo! Un set de construcción permite armar muchas cosas a partir de piezas separadas. Al unirlas de esta forma tenemos una casa y de esta otra un auto y así una nave espacial. Las piezas pueden estar hechas de metal y ensamblarse con tornillos. Otros sets son de plástico y las piezas encajan entre sí. Con algunos sets de construcción es necesario usar pegamento. Incluso puedes encontrar sets magnéticos. Si acercas las piezas, la atracción magnética las unirá. ¡Cuidado, dragón! ¡Oh, sálvame! ¡Oh, ayúdame! ¿Dónde estará este caballero? ¿Y dónde está el castillo? ¡Los robots se apoderaron del planeta! ¡Y ellos destruyeron el castillo! ¡Y me han secuestrado! ¿Y sigues siendo una princesa? ¡Claro que aún soy una princesa! ¡Por favor, sálvenme! ¡Sálvenme! ¡Pare! ¿Qué está pasando? Este es un set de construcción magnético y tu armadura está hecha de metal. Por eso fuiste atraído hacia los imanes. ¡Don Thomas! ¡No es justo! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ok! ¡Oh, rescátame! ¡Ayúdame! ¡Sálvame! ¡Espera! ¡Ya regreso! ¡Debo cambiarme de disfraz! ¡Ayúdame! ¡Ahúdame! ¡Ahúdame! ¿Y ahora qué? ¡Un malvado hechicero me atrapó dentro de una bola de cristal! ¿Y ahora solo un valiente caballero? ¡Yo ya fui el caballero! ¡Entonces debes serlo una vez más! ¡Está bien! ¡Pero esta es la última vez! ¡Y no cambies nada! ¡Simka! ¡Quédate ahí! ¡Y ni siquiera te atrevas a escapar! ¡Y ahí van! ¡Todos abandonaron a la pobre princesa! ¡Simka es mi hermana mayor! ¡Por eso ella cree que puede darme órdenes! ¡Pero no dejo que eso me afecte! ¡Porque es muy inteligente y una pensadora rápida! ¡Ella conoce los dispositivos mejor que nadie! ¡Siempre es interesante estar con ella! ¡Y también es muy lista! ¡Simka obtiene buenas notas en la escuela! ¡Todos en la clase la adoran! ¡Solo Verda y ella no se llevan muy bien! ¡Es por fuego! ¡Bueno, ya me entiendes! ¡A veces Simka es demasiado estricta conmigo! ¡No puedes hacer esto! ¡No deberías hacer eso! ¡Pero si tiene una aventura emocionante siempre está allí con nosotros! ¡Simka es valiente y tiene habilidades! ¡Sí! ¡Ella siempre está lista para los desafíos! ¡Tengo una hermana increíble! ¡Pero no le digan porque podría subirsele a la cabeza! ¿Cuánto tiempo debo esperar? ¡Oigan! ¿Hay alguien ahí? ¡Ayúdenme! 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 ¡Así ya está! ¡Ahúdenme! ¡Ayúdenme! ¡AHúdenme! ¡Hosiko! ¡Devuélveme eso! ¡Sal de la habitación! ¿Están bien? ¡No puedo dejarlo solos ni un minuto. Sí, creo que estamos bien. Nulik vino y me salvó de las garras de hocico. Como un caballero de verdad. Ay, por favor, ¿un caballero? No bromeo. Te lo has ganado. Y proteger a todas las criaturas de ataques como el de hocico. Lo prometo. Valiente Fixie. Ahora te declaro un caballero. ¡Vir, Nulik! ¡Hurra! 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 ¡Tenés! Las películas. ¡Se prepara! ¡Y la lanza! ¡Genial! ¿Lo puedes hacer de espaldas? Sí, claro. ¡Increíble! ¡Qué buen tiro! Ojalá Simka pudiera verlo. Hagamos una grabación de fuego para que Simka pueda verlo. Puedo usar mi Fixie Tabla. Tiene una cámara. ¿Por qué solo para Simka? Grabémoslo para todos. Es una idea genial. Lanzaré la pelota a la canasta y Nulik podrá filmarme. ¿Y qué? De nosotros. Podrán ser lo que quieran. Unas porristas o las entrenadoras. Sí, yo seré porrista. ¡Yo también! Las imágenes en movimiento o filmes surgieron hace más de 100 años cuando se inventó la película de celuloide. Una película consiste en una cadena de pequeñas fotografías llamadas cuadros. Si observas los cuadros rápidamente, uno tras otro, parecerá que la imagen en la pantalla se mueve. Parece difícil de creer, pero se dice que los primeros espectadores se asustaron mucho cuando vieron un tren en movimiento en la pantalla. Al principio las películas eran silenciosas, pero después aprendieron a agregarles el sonido. Y poco después de eso, la gente aprendió a hacer películas con hermosos colores. Las películas ya no se graban en el celuloide, se hacen con cámaras digitales. Ahora, casi todos los teléfonos y tabletas vienen con cámaras digitales incorporadas. Esto hace mucho más fácil que cualquier persona pueda grabar su propia película para compartirla con sus amigos. ¡Fuego es el mejor! ¡Oh, es todo un campeón! ¡Ey! Todavía no enciendo la cámara, chicos. ¡Prepárense! ¡Aquí vamos! ¡Y yo! ¡Fuego es el mejor! ¡Oh, esto es fuerte! ¡Lo tengo! ¡Déjame ver! ¡Y yo! ¡Fuego es el mejor! ¿Y la pelota? ¡Voló hasta allá! Eso no está bien. Debemos ver volando la pelota en la película. Entiendo. ¡Prepárense! ¡Oh! ¡Fuego es el mejor! ¿Cómo estuvo? ¡Funcionó! ¡Lo tengo! ¿Y dónde estoy? ¿Tú estás en algún lugar por allá? Tampoco estamos ahí. ¿Para qué nos esforzamos tanto? Nolik, debes asegurarte de grabarnos a todos. Ok, lo intentaré. ¡Inc batchoof! ¡Transcríbete! ¡No! ¡Fuego es el mejor! ¿Qué tal si yo lanzo la pelota y Fuego lo graba? No, Nolik. Es mejor que Fuego la lanza y tú lo grabes. Fuego tampoco puede hacerlo. ¿Cómo la puedo encestar si todos me están estorbando? ¿Y ahora la culpa es nuestra? Ajá. Será mejor que aprendas a jugar. ¿Están peleando de nuevo? Solo grabamos. ¡Guau! ¿Puedo verlo? No hay nada que mostrar. Nada más tengo fragmentos. Y ninguno quedó bien. No se preocupen. Eso no es problema. Solo necesitamos editar. ¿Qué vas a hacer? Una película es filmada por fragmentos y no se graba toda de una sola vez. Además, cada fragmento es grabado varias veces colocando cámaras en distintos lugares. Entonces hay mucho de dónde elegir. Cuando terminan de grabar, seleccionan las mejores tomas y las ordenan una tras otra para hacer la película. Ese proceso se llama edición. La edición nos permite hacer películas que muestran imágenes que podrían ser imposibles de filmar en una sola toma. Bueno, veamos. Para la primera toma tenemos... Y para ver la pelota, agregamos esta. Me gusta esta donde hago el lanzamiento. ¿Y no te olvides de ella y de mí? Por supuesto que no. Bien, este es el resultado. La película es genial. ¿Podríamos intentarlo? Sí, adelante. Ahora tenemos algo que mostrarle al maestro. A Pichito también. Y a Papus y Mammus. Miren, yo también hice mi propia edición. ¡Papus! ¡No puede ser! Eso no es real. Sí lo es. Con un montaje. Eso no puede ser, Nulik. Fuego puede encestar la pelota cientos de veces sin ningún montaje. Tú lo sabes. Oigan, por favor, no peleen. ¿Quieren que les enseñe la manera de encestar la pelota? ¡Sí! Muy bien. Aquí vamos. Y ahí va. ¡Fuego es el mejor! ¡Oh, es todo un campeón! El loro. ¡Adisa! ¿Quieres una galleta? ¡Guau! ¡Tom, toma! ¿Y ese pájaro quién es? Simka, Nulik. Él es Adisa. Mi papá lo trajo de África. ¡No lo puedo creer! ¡Es una cacatúa de verdad! ¿Puede hablar? Mi papá dice que puede. Pero yo aún no lo he escuchado. Bueno, veremos si puede. Ok, sí, Adisa es muy bonito. No, debería decir mi nombre. Eso sería increíble. Adisa, di, Nulik. Ese es mi nombre. Creo que no quiere hablar, Nulik. Tal vez no ha aprendido a hablar el idioma de los humanos. ¿Lo escucharon? Parece que sabe hablar el idioma perruno. No, Nulik. Él no sabe ningún tipo de idioma. Pero, ¿cómo puede hablar? Una cacatúa puede repetir muchos de los diferentes sonidos que oye. Por ejemplo, el ladrido de un perro o el timbre del teléfono. Estas aves también pueden imitar palabras e incluso oraciones completas del habla humana. La cacatúa no entiende el significado de las palabras que dice. Solo repite como si fuese un reproductor de música. ¡Ey, hola! ¡Ey, hola! Es por eso que no podrás tener una verdadera conversación con estas aves. Incluso aunque sean capaces de poder hablar. Entonces hagamos que repita algo. ¡Hola, Adisa! ¡Tidish! Es el saludo especial de los Pixies. ¡Hilo! ¡Los Pixies tienen un saludo especial! ¡Tidish! ¡Mi papá regresó! ¡Ocupémonos! ¡Rápido! ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo les está yendo? ¿Ya han estado hablando? No logré que dijera ni una palabra. ¿En serio? Adisa, ¿cómo estás? Adisa es un buen chico. No había dicho nada antes de que llegaras. Se acostumbró a hablar cuando estoy yo. Adisa es un buen chico. Nulik es mi nombre. ¿Quién se llama Nulik? Nadie. Solo quería enseñarle las reglas del juego. ¿Cuál juego? Ocultémonos, rápido. Ocultémonos. Ah, queríamos jugar al escondite. ¿Jugando con el loro? Ajá. Las Fixies tienen un saludo especial. ¡Las Fixies tienen un saludo especial! ¿Cómo? ¿Los Fixies? ¿Un saludo especial? No. Quiso decir los físicos. Hablábamos de ciencia. Es lo que estamos estudiando ahora en la escuela. Y quería que aprendiera física. Guau, es impresionante. Bueno, sigue haciendo tu trabajo, hijo. La habilidad de repetir lo que los humanos dicen no es algo exclusivo de los loros solamente. Los cuervos, los estorrinos y otros animales también pueden hacerlo. Y aparte de los animales, también hay máquinas que pueden repetir el habla humana. Por ejemplo, cuando llamas a algún lugar y escuchas, Deja su mensaje después del tono. Lo que oyes es la máquina del correo de voz que usa una voz grabada para responder la llamada. Otro ejemplo son las voces en los trenes y autobuses que anuncian las paradas. Esas voces suelen ser grabaciones que se repiten una y otra vez. Hoy en día, también hay voces artificiales en computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes que pueden leer texto y decirlo en voz alta. Aunque las máquinas con inteligencia artificial hagan y saben lo que dices, no saben la razón por lo que lo dices. Solo las personas pueden comprender eso. Y los fixes, por supuesto. Tom Tomas, eres un héroe. Pudiste salir muy bien de este problema. Adisa, muy mal. Casi revelas nuestro secreto. Ten cuidado con la cacatúa. Lo tendré. Adisa, olvida todo lo que dijimos. Y no vuelvas a decir Nolik, ¿ok? Sí, no nombres a los fixes nunca más. Sí, así es con los fixes. Si los llegas a conocer, su secreto has de guardar. ¿Entendido? Oh, dijo que sí. Parece que entendió. Salgamos rápido de aquí para que se olvide de nosotros. Así es con los fixes. Si llegas a conocer sus secretos, de guardar. ¡Tibish, tibish, tibish! ¡Gérmenes! ¡Hora de comer! Tom Tomas, ¿trajiste el balón para comer? Está muy sucio. ¿No sabes que está lleno de gérmenes? Lávate las manos. ¡Mira! Están limpias. Toma, es para ti. ¿Pero qué haces? Vuelve a lavarte las manos. ¿Por qué? ¿Ozico también tiene gérmenes? Por supuesto. ¡Vamos, devuélvela! ¿De nuevo? ¡Hola, Tom Tomas! ¿Por qué estás molesto? Me tuve que lavar las manos cinco veces seguidas. Esto tiene gérmenes, muchos gérmenes. Tal vez ni siquiera existan. ¡Claro que existen! Pero son tan pequeños que no puedes verlos sin un microscopio. Tom Tomas, vayamos a la oficina de tu papá. Él tiene un microscopio. Démosle un vistazo a los gérmenes. Los gérmenes o microbios son criaturas tan pequeñas que necesitamos un microscopio para verlos. Pero viven en todas partes. En el suelo, en agua, en el aire. Están en todas las cosas, hasta en nosotros. Algunos microbios son capaces de moverse con la ayuda de filamentos o colas. Muchos microbios son inofensivos, pero también hay algunos que son peligrosos. Si estos invaden a un ser humano a través de la nariz o la boca, podrían causarle dolor de garganta o dolor de estómago. ¡Gíralo un poco más! ¡Alto! Ahora, echa un vistazo. ¡Es horrible! ¡Oye, déjame ver! ¡Wow! ¡Son aterradores! ¡Un momento! ¿De verdad tengo gérmenes como esos viviendo en mis manos también? ¿Así es? Pero me las lavé... ¡Ah! ¡Siete veces! ¿Con jabón? No... Solo con agua. Tienes que usar jabón para eliminar los gérmenes, no solo agua. ¿Y qué jabón debería usar? Cualquiera. Este o este otro. Los dos son antibacteriales. Por eso eliminan las bacterias. ¿Y los gérmenes también los matará? Por supuesto. Bacterias. Solo es otro nombre para referirse a los gérmenes. Son la misma cosa. Lávate. Tom Thomas, dame una gota de jabón líquido. Quiero tener las manos bien limpias. Bien hecho. Esa es la idea. ¡Horra! ¡Estamos limpios! Sigamos armando el rompecabezas. Muy bien. Pero, ¿no hay gérmenes por todas partes? ¡Hacen el balón de fútbol! ¿Qué vamos a hacer? Creo que deberíamos limpiarlo con jabón. ¡No! ¡Limpiamos todo! ¡Buena idea! Estamos rodeados de millones de microbios invisibles. Incluidos aquellos que pueden causar enfermedades. Pero no hay que temerles si sigues estas reglas sencillas. Come frutas y verduras bien lavadas. Mantén tu hogar limpio. Y lávate bien las manos con jabón. Preferiblemente con un antibacterial todos los días. El jabón antibacterial te protege durante algunas horas. Después de haberte lavado. No solo limpia tus manos. Sino que evita que se reproduzcan los gérmenes. También hay microbios buenos. Algunas bacterias pueden ser añadidas a la leche para ayudar a hacer yogurte y requesón. Otras se usan para purificar el agua. Incluso dentro del ser humano vive una gran cantidad de bacterias buenas que ayudan al cuerpo a digerir los alimentos. Nolik, ¿qué piensas tú? ¿Crees que haya microbios viviendo en el jabón? No lo sé. Es mejor lavarlo también, por si acaso. Oigan, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Lavando el jabón. ¿Con jabón? Para que no tenga ni un solo germen. Debe ser una broma. Escuchen, deshacerse de todos los gérmenes es imposible. E innecesario. Solo necesitamos protegernos de los malos. Las bacterias se fueron. Tom Tomás, necesito un minuto para poder... ...limpiar tu cuarto. Pero yo ya lo limpié. Eres un buen chico. La mesa está brillante. ¡Mira qué limpio está todo esto! Bien hecho. ¿Qué está pasando? Nada. No estás enfermo, ¿verdad? No. Tom Tomás, hiciste un buen trabajo aquí, pero creo que exageraste un poco con la limpieza. ¿Entendido? Entendido. ¿Y tú entendiste? ¿Qué cosa? Que lo más importante es asegurarse de lavarse las manos con jabón. ¡Ok! ¡Combatientes de gérmenes! Hacemos que el mundo sea más seguro eliminando un gérmen a la vez. El Tamiz Papá, ¿a qué hora regresa mamá de su conferencia? Regresa en una hora. ¿Qué sorpresa podríamos darle? Hay que hornear panecillos con uvas pasas. ¡Ella los ama! Es una gran idea. ¿Dónde estará el recetario? No está aquí. ¿Dónde estará? ¿Qué están buscando? El recetario. Revisa el cajón al lado de la estufa, por allá. Genial, muchas gracias. Aquí está. ¡Fantástico! Muy bien. ¿Qué necesitamos? Leche. Harina. Huevos. ¿Has visto la canela y las uvas pasas? La canela está ahí. Pero no hay uvas pasas. Ah, no hay uvas pasas. ¿Los hacemos sin ellas? No, tú sabes que ella las adora. Ah, es muy tarde. Ya cerraron las tiendas. ¡Cereal! ¡Tenemos cereal! ¿Y eso qué? Tiene uvas pasas. ¡Mira! Tom Tomás, eres un genio. ¿Por qué no te encargas de las uvas pasas? Tom Tomás, ¿qué usa mamá para amasar la harina? La batidora. Prueba con la batidora. Es una buena idea. No creo que sean suficientes uvas pasas. Pero todavía no has hecho la masa. Será más rápido con la batidora. Muy bien, papá. Veamos quién termina primero. Vamos. Rápido, rápido. Ten más cuidado. Si crees que eres tan buena, ¿por qué no ayudas? Bien. Te ayudaremos. Ya. Atrápalas. ¿Qué está pasando ahí dentro? Ya tomamos las que estaban hasta arriba. ¡Falta buscar en el fondo! Pues búsquenlas. Tense prisa. Mi papá ya casi está terminando de armar la batidora. ¿Y las uvas pasas? Abajo está muy oscuro. No encontramos ninguna. Bueno, traten de buscar de nuevo. No. Así no funcionará. Necesitamos un filtro. Para separar las semillas de las cáscaras, el aire del polvo y el agua de las partículas dañinas, utilizamos filtro. El tipo de filtro más sencillo es una malla de metal. Este tipo de filtro se instala en lavadoras y lavaplatos. Mantienen el agua limpia al capturar pequeños residuos y arena. Como resultado, las máquinas funcionan mejor y duran más sin dañarse. En otras palabras, los filtros ayudan a separar lo que se necesita de lo que no se necesita. Creo que esto es lo que usa mi mamá. ¡Perfecto! Ese tipo de filtro es un tamiz. Toma el tazón y coloca el tamiz encima. Ahora abierta el cereal. Agítalo para que las hojuelas pasen a través del tamiz. Y pueda separar las uvas pasas. Mi papá ya encendió la batidora. Agítalo más rápido. Papá, estás salpicando la mezcla por toda la cocina. La batidora es muy potente. La batidora está bien. La mezcla está muy líquida. Le falta harina. ¡Agrégale harina! Muy bien. ¿Cómo sabes todo eso? Agítalo un poco más. No hace falta. Ya se paré el cereal. ¡Genial! ¿De verdad funcionó? Papá. ¿Qué? ¿Agregamos las uvas pasas? Mira eso. ¿Cómo pudiste sacarlas tan rápido? Con la ayuda del tamiz, papá. ¿Conocen la historia de la cenicienta? Su malvada madrastra no la dejaba ir al baile. Entonces, ella vertió guisantes en un montón de ceniza y le ordenó a Cenicienta que los separara todos. Pero lo que la mayoría no sabe es que fueron los Fixies quienes la ayudaron a separar los guisantes de la ceniza. Con la ayuda de un tamiz. Así es. Cenicienta era muy amiga de los Fixies. Se pueden encontrar referencias de los Fixies en otros cuentos de hadas. ¿Acaso Pulgarcito y Pulgarcita no se les parecen a alguien conocido? ¿Cómo es que estos pequeños personajes llegaron a los cuentos de hadas? Es muy posible que hace mucho tiempo algún Fixie bastante distraído haya sido visto por algún escritor. Y que eso haya inspirado numerosos cuentos de hadas. Muy bien. Ahora abren los ojos. ¡Tarán! ¡Fabuloso! ¿De quién fue la idea? De Tom Tomás. ¡Delicioso! ¿De dónde sacaron la receta? La encontró Tom Tomás. Y recordaste que me gustan las uvas pasas. Tom Tomás tamizó el cereal y la sacó. Bien hecho, Tom Tomás. ¿Lo hiciste tú solo? Lo hice todo yo solo. La plancha. Todo listo. Gracias por ayudarme. ¡Profesor Eugenio! Sí, Elisa. La entrega de premios es en una hora. Tiene que irse ya. Lo recuerdo, Elisa. ¿Y qué tipo de premio va a recibir? El de... el de... genio del año. No es algo modesto, pero justo. Sí que me lo merezco. ¡Guau! ¿Y se lo darán a usted? Bueno, sí. ¿Y saldrá en la tele? Por supuesto. ¡Genial! ¿Y en su discurso podría saludarme? ¡Yummy! ¡Yummy! ¡Yacinta! ¡Muy bien! Podría decir algo como esto. Me gustaría enviar un gran saludo a todos mis amigos Fixies. Esa es una gran idea. Así todos podrán saber de los Fixies. Profesor Eugenio, ¿por casualidad no había una plancha encima de su mesa? ¡Oh! 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 Oh, por favor, Elisa. No es necesario que hagas nada. No discutiré con usted. Debe verse simplemente perfecto o todo el mundo pensará que no lo cuidó bien. Dejaremos que la plancha se caliente y luego plancharé su traje. La parte principal de una plancha eléctrica es la bobina de calentamiento. Está oculta dentro de la plancha de hierro. Cuando se enchufa la plancha a un tomacorriente, la bobina se calienta y calienta la plancha. La gente utiliza la plancha caliente para quitar las arrugas de su ropa. Las planchas también tienen un recipiente de agua. Cuando el agua se calienta, se convierte en vapor. El vapor sale a través de los orificios en la plancha de hierro para así eliminar mucho mejor las arrugas. ¡Oh! ¡Wow! La plancha ya está caliente. Lo único que falta es agregarle un poco de agua. Profesor Eugenio, esto es agua, ¿verdad? Sí, sí, es agua. ¡Eso no es agua! ¡No, no, no, no! ¡Espera, espera! ¡No, no, no es agua! ¡No es agua! ¿Entonces qué es? Bueno, es... ¡Jugo! ¿Jugo? Sí, jugo. ¡Oh, no! ¡La pobre plancha no durará! Y además huele a basura. Acabé con la plancha. ¡Qué terrible! No, 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 no. Elisa, no te preocupes. Que no me preocupe, es la ceremonia del genio del año y se presentará con el traje arrugado frente a todo el país. ¡Oh, no lo voy a aguantar! Elisa, ten cuidado. ¡Cuidado, Elisa! ¡Ay, ay, 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 ay! Elisa. Profesor Eugenio, ¿está usted bien? No podría estar mejor. Nos encargaremos de esa plancha por usted. Mientras, usted encárguese de Elisa. Eso estaría bien. ¡Miren por allá! Repararé el contacto. Ustedes dos quiten todo el jugo quemado de la plancha. ¡Muy bien! ¿Elisa? ¡Elisa! ¡Por favor, despierta! Lo hicimos. Reparamos la plancha. Elisa, deberías ver la plancha. ¡Funciona! ¿Qué? Y yo aquí, acostada, debo darme prisa. ¿Dónde está la plancha y su traje? La ropa arrugada no se ve bien. Por eso, desde tiempos remotos, la gente ha tratado de usar diferentes métodos para deshacerse de las arrugas. Por ejemplo, hace mucho tiempo, la gente colocaba la ropa debajo de una roca plana y pesada. En la antigua Roma, solían golpear las prendas arrugadas con un barbillo de metal. Y en China, se planchaban las telas con sartenes calientes. La plancha, en la forma que se usa hoy en día, apareció durante la Edad Media. Era hecha de hierro fundido y había que calentarla en un fogón antes de usarla. Luego, la gente creó planchas que se calentaban para colocarle carbón caliente dentro. Y finalmente, en el siglo XIX, se inventó algo muy conveniente. La plancha eléctrica, la cual ha sido utilizada desde entonces. Y el premio al genio del año es para... ¡El profesor Eugenio! ¡Bravo! ¡Bravo, profesor! ¡Feliz! Se los agradezco. Les doy mis sinceros agradecimientos a todos. Permítanme aprovechar la oportunidad para saludar a Miss Fix... a todos mis amigos físicos. Tan solo denme premio. ¡Sí que pensó rápido! ¡Brillante! ¡Simplemente asombroso! ¡La perfección de la cabeza a los pies! Bueno, casi perfecto. La lata de aerosol ¡Ajá! Huellas. Tal y como lo sospechaba. ¿Esas son sus huellas? No lo son. ¿Y qué tienes en el zapato? ¿En qué lío me metí? ¡Eso es tóxico! ¡Elisa! ¡Qué terrible olor! ¿Qué es eso? ¡Es veneno! ¿Para qué necesitamos veneno? Hace mucho tiempo, profesor Eugenio, que tengo la sensación de que alguien vive en nuestro laboratorio. ¿Entonces? Ayer, después de que oscureció, rocíe la mesa con harina muy cuidadosamente. ¿Y entonces? ¡Miren! ¿No las ve? Son huellas de pies. Y yo quiero acabar con ellos. ¿Acabar con quién? ¿En serio? ¿No se lo imagina? ¡Con las cucarachas! ¡Una cucaracha! ¿Esto ya sé que eres? ¿Y por qué estás tan segura de que es una cucaracha? ¿Qué más podría ser? Bueno, una pequeña araña. Pues las arañas son tiernas. Me gustan mucho. Pero entonces, ¿dónde está la telaraña? Ya, ya no la sé. ¡Exacto! ¡Son cucarachas! ¡Esa cosa es asquerosa! ¿Pero de dónde sale todo eso? Viene de una lata de aerosol, Nulik. El aerosol está hecho de pequeñas gotitas y partículas que pueden permanecer en el aire durante mucho tiempo. El polvo, el humo y la niebla también son aerosoles. La gente aprendió a hacer aerosoles hace mucho tiempo. Por ejemplo, toman un líquido repelente de mosquitos, lo vierten en una lata y le inyectan un poco de gas. Después, tan solo con presionar un botón, el gas hace que el líquido de la lata salga por un pequeño agujero, convirtiéndolo en un repelente de insectos. ¡Ese aerosol envenenará a los Fixies! ¡Debemos detener a Elisa! ¡Acabemos con su lata de aerosol! ¡No, señor! ¡No podemos hacer eso! ¿Y qué tal si la reemplazamos por una lata de crema batida? ¡Qué locura! Debemos convencer a Elisa para que así crea que fue una araña y no una cucaracha. A ella le encantan las arañitas. ¡Tiene razón! ¡Vamos por Bici! Las latas de aerosol tienen todo tipo de usos distintos. Por ejemplo, son muy convenientes para aplicar algún medicamento para el dolor de garganta. Se pueden usar para impregnar el ambiente con la dulce fragancia del perfume o para eliminar los olores desagradables con desodorante. La pintura en aerosol también es muy útil. Cubre las superficies de manera uniforme. Incluso algunos alimentos se pueden envasar en latas de aerosol. Pero también pueden haber venenos mortales dentro de las latas de aerosol, como el insecticida. Así que asegúrense de no mezclarlos y siempre deben recordar cómo manipular las latas de aerosol apropiadamente para que nadie se haga daño. Nunca deben abrir, desarmar o perforar una lata de aerosol. Además, nunca deben calentar una lata de aerosol, ni deben colocarla junto al fuego. ¿Por qué contiene un gas que podría explotar? ¡Poge! ¡Hola! Oye, ¿a dónde vas? ¡Poge! ¡Te necesitamos! ¡Detente! Vicky, no te asustes. Somos amigos, ¿verdad? ¿Nos puedes ayudar? Por favor. ¡Oh! ¡Aquí hay nuevas pisadas! Bien, cucarachas, prepárense para morir. ¿Estás lista? ¡Adelante! ¡Corre! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Matará a Vicky! ¡No! ¡Oh! ¡Es una arañita! Pero qué cosita tan linda eres. ¿Podemos ser amigas? ¡Muy buen trabajo! Espero que ya deje de envenenarnos a todos. Mi pequeña arañita, estuve a punto de envenenarte. Arañita, ¿a dónde vas? ¿No somos amigas? Sí, esa fue una buena idea. Será mejor que seas nuestra amiga. ¡Milchie! ¡Espera! Se enfadó. Casi le envenenan y todo por culpa nuestra. Estoy seguro de que nos perdonará si nos disculpamos. El paraguas. Bien, entonces, ¿por qué no funciona? Lo resolveremos, colega. Comencemos por desconectar el montacargas. De lo contrario, ya saben. Erra, por fin llegaste. ¿Dónde estabas? Buscando un paraguas. ¿Qué? ¿Para qué necesitas un paraguas? Porque hoy va a llover mucho. ¿Y de dónde sacaste esa idea? Lo escuché. ¿Ya te vas? Sí, tengo que lavar el coche antes de entrar. Ah, pues llevaré el paraguas al trabajo. Ya sabes cómo es el presagio. Cuando lavas el auto... Lloverá. Seguro que la mamá de Tom Tomás solo bromeaba. No se bromea con los presagios. Estoy segura de que lloverá. Pero eso no importa cuando tienes un paraguas. El paraguas es un invento antiguo. Tiene casi 3.000 años. En China y Egipto, la gente solía hacer paraguas con hojas, plumas y papel. Los sirvientes cubrían a los reyes para protegerlos del sol ardiente. Cuando se puso de moda en Europa, la gente comenzó a usarlo para protegerse de la lluvia. El más conveniente es el paraguas plegable. Su diseño es simple. Un lado de la tela está unido a unas varillas. Cuando abren el paraguas, las varillas se extienden en todas sus direcciones, estirando la tela sobre la cabeza. El paraguas automático se abre rápidamente. Presionar un botón, el paraguas se abrirá y de inmediato si su romba se mantendrá seca como si no lloviera. Un paraguas cerrado se puede utilizar como un bastón. Y si el mango del paraguas también es plegable, podrán guardarlo en cualquier bolso cuando no lo necesiten. Bueno, los contactos están bien. Y todos los cables están en su lugar. ¿Y cuál es el problema? No lo sé. Tendremos que probarlo. Erra. Cierra el paraguas. ¿Y qué hay del presagio de lluvia? Ah, ese presagio no cuenta. Manipulador, tráeme un destornillador. Entendido. Ejecutando. Al manipulador le crujen las juntas, ¿lo ves? Ese es otro presagio de lluvia. Eso solo indica que necesito un poco de aceite. ¿Me ayudas? Solo un segundo. Yo te ayudo. ¡Gracias! Bien, creo que fue todo por hoy. De todos modos va a llover, lo sé. Basta con echar un vistazo a esas flores marchitas. ¿No es un presagio? La razón por la que están marchitas es porque Elise está de vacaciones. Y mi colega se olvidó de regar esa planta. Oh, sí, 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 sí. Termino la reparación y la riego. Lo prometo. Ah, esta es la razón por la que se averió. La pieza dañada hay que reemplazarla. Vengan a ayudarme. Traeré un repuesto. Volveré pronto. Fuego está volando bajo, ¿cierto? ¿Y eso qué tiene? ¿Cuándo las aves comienzan a volar al ras del suelo? Fuego no es un ave. Pero volaba bajo, ¿no lo viste? Erra, por favor, pásame el mazo, ¿quieres? Y guarda el paraguas de una vez por todas. Mira, no hay ni una nube en el cielo. Pues, porque aún es de mañana. Recuerden aquel presagio. Cuando no hay nubes por la mañana, seguro que en la tarde va... ¡Ya basta! Estamos aquí dentro. Con un techo sobre nuestra cabeza, aquí no puede llover. ¡Miren! Está lloviendo, ¿lo ves? Se los dije y no me creyeron. Salgamos juntos, más me pregunto, si hoy el cielo se calmará. La lluvia no me asusta, de hecho a mí me gusta. Con mi sombrilla tranquila puedo andar. Es mi sombrilla, qué maravilla, cuando la abro, la hago girar. Sombrilla, qué maravilla, sin ella no he de pasear. Al menos no tendré que regar la planta. Estoy de acuerdo. Salgamos juntos, más me pregunto, si es tan soleado, ¿qué debo hacer? Pues sé que hay un dicho, y créanme no es capricho. Sin tu sombrilla, seguro va a llover. Es mi sombrilla, qué maravilla, cuando la abro, la hago girar. Sombrilla, qué maravilla, sin ella no he de... El inodoro Oye, Tom Thomas, no puedes beber agua del inodoro. No la estoy bebiendo. ¿Te estás lavando? En el inodoro, claro que no. Entonces, ¿qué estabas mirando ahí dentro? Bueno, creo que el inodoro está averiado. El agua no deja de correr. ¿Y eso qué? ¿Cómo que y eso qué? Hay que conservar el agua. Simca, tú misma me lo dijiste. Tienes razón, Tom Thomas. Es importante no desperdiciar el agua. El problema es que no revisaste dónde deberías. ¿Qué? Revisa el tanque, no la taza. Casi todos los inodoros tienen tanques que se utilizan para almacenar agua. Esta agua se descarga en la taza cuando es necesario. El agua fluye hacia el tanque a través de una válvula de agua que cuenta con un flotador. A medida que aumenta el nivel de agua en el tanque, también lo hace el flotador. Y al haber suficiente agua en el tanque, el flotador cierra la válvula y el agua se detiene. Pero si el flotador se rompe, el agua seguirá corriendo por el tubo de desbordamiento hasta la taza. Espera un momento. Mira, no puedo creer lo hermoso que es. Ya sé lo que pasó aquí. El flotador donde estamos parados se desconectó por alguna razón. Por eso el agua se sigue escapando. Ya veo. Y baja por el tubo hacia la taza. Y bueno, ¿cuál es el problema? ¡Es el flotador! ¡Se zafó! ¿Y lo pueden reparar? No, lo siento. Sin Papus no podemos arreglarlo. Buscaremos a Papus. Y tú, Tom Tomás, tú vigilarás la puerta. Sí, alguien podría venir y descargar el inodoro y el agua nos arrastraría. ¿A dónde? Directo hasta la alcantarilla. Y eso sería como decir adiós, Tom Tomás, para siempre. El sistema de alcantarillado es una gran red de tuberías que corren bajo tierra. Ahí se envía el agua sucia del lavado y los desechos de los inodoros. Las tuberías llevan el agua sucia a las plantas de tratamiento de aguas residuales donde se limpia el agua antes de descargarla a un río o al mar. Antes de que existieran los primeros sistemas de alcantarillado, las personas vaciaban los desechos a través de las ventanas hacia las calles. ¡Oh, el hedor en las ciudades era terrible! Ni siquiera los primeros sistemas de alcantarillado pudieron impedir ese terrible olor. Ese problema del olor solo se resolvió con la invención del inodoro moderno. En la base de la taza, una tubería doblada llamada sifón está llena de agua y no permite que el olor penetre de nuevo en la casa. No preguntes por qué. Pero nadie pasa. Es un secreto, hocico. Tom Tomás, ¿vas a comer? Ahora no, mamá. Ni una galleta. Está bien. Esto quiero que hagas. Vigila la puerta para que nadie baje el inodoro. Y eso te incluye a ti. No, es terrible toda el agua que se desperdicia. Qué bueno que se dieron cuenta. Fue Tom Tomás quien se dio cuenta. Bueno, manos a la obra. Si se rompió la tele y nada funcionó. Si algo ya no prende, sabemos la solución. Para cualquier dilema, por dentro hay que partir. Y así cada problema podemos distinguir. Vamos ya, hay que ayudar. Si algo anda mal, se va a arreglar. Papus, espera. ¡Hosico! Oye, ¿quién está ahí? Yo. Papá, no bajes el inodoro. No pensaba hacerlo. Tan solo quería darme una ducha. Muy bien. Pero no toques el inodoro. ¿Y eso por qué? Ah, es que se abrió. ¿En serio? Déjame revisarlo. ¡No! ¡No lo toques! ¡No! Te dije que no lo hicieras. Papá, ¿por qué? ¿Por qué lloras? Ya lo arreglamos. Están aquí. Pensé que estarían en algún lugar de la alcantarilla. Faltó muy poco. Pero Nulik fue un héroe. Nos salvó a Papus y a mí. ¡Tonto más! ¿Qué fue lo que te puso tan triste? ¿El inodoro? Ajá. Ya no te preocupes por eso. Todo está funcionando muy bien. ¿En serio? Sí, ya lo comprobé. Ahora también lo voy a comprobar. Máquina de ejercicio. ¿Nulik? No estoy aquí. No me has visto ni por error. ¿Qué pasa contigo? Habrá una carrera y comenzará muy pronto. Competirá nuestro equipo contra el de ellas. ¿Y qué? ¿Y qué? Soy el más pequeño del equipo. Y defraudaré a todos. Por eso me escondo. No quiero que perdamos. Pero no puedes rendirte. Aprenderás a correr más rápido si quieres. ¿Tú crees? Por supuesto. Un aparato de ejercicio te hará el mejor. Una caminadora es justo lo que necesitas. ¡Genial! ¿Y dónde conseguimos una? La haremos nosotros. Las máquinas de ejercicio fueron inventadas para que la gente pudiera hacer ejercicio sin tener que salir. Por ejemplo, una caminadora te permite caminar o correr durante un largo tiempo mientras estás en el mismo lugar. La pieza principal de una caminadora es una banda transportadora que se acciona por un motor eléctrico. Las caminadoras inteligentes de hoy en día tienen funciones que pueden medir tu velocidad, la distancia que recorriste, tu ritmo cardíaco e incluso indicarte el resultado de entrenamientos anteriores. ¿Cómo aprenderé a correr más rápido si la giras tan lento? ¿Cómo aprenderé a correr más rápido si la giras tan lento? Tom Tomás. ¿Y entonces qué piensas? ¿Ya entrenas suficiente? Aún no. Un poco más. Ya no puedo seguir más. Hay que parar. ¡No, no! ¡Un poco más! Hay todo tipo de aparatos de ejercicio para ayudarte a mejorar tu salud Esta simula cuando esquiamos, ejercita brazos, piernas y corazón Y en esta pueden remar como en un bote Y si lo tuyo es pedalear, una bicicleta de ejercicio te permite hacer un buen entrenamiento sin importar cómo esté el clima afuera También hay aparatos de pesas Que pueden ayudarte a tonificar tu cuerpo y desarrollar músculos grandes y fuertes Sin embargo, si no cuentas con aparatos de ejercicio, siempre habrá una forma de ejercitarte Hay dispositivos mucho más sencillos de usar, que pueden adaptarse a cualquier espacio en tu casa Toma una barra fija para hacer flexiones, o una cuerda para escalar, o una cuerda de saltar, unas pesas, un aro o una pelota Al final lo importante es ejercitarse Ok, prepárense para perder Oh, qué miedo tengo Ya veremos quién gana ¿Verdad, Erra? Haré mi mejor esfuerzo Erra vencerá a Nulik ¡Tenemos que esforzarnos! Es hora de empezar esta carrera Corredores, ¿están listos? ¡Listo! En sus marcas, ¿todos listos? ¡Ya! ¡Muy bien, Erra! ¡Vamos, Erra! ¡Pues, puedes! ¡Vamos! ¡Un poco más rápido! ¡Eso, ya! ¡Toma! ¡Muy rápido! ¡Ya casi! ¡Vamos, viejito! ¡Tú puedes! ¡Corre, corre! ¡Eso es! ¡Corre, viejito! ¡Vamos, viejito! ¡Tú puedes, viejito! ¡Vamos, viejito! ¡Tú puedes! ¡Díjito! 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 Pero, viejito, ¿cómo pudiste perder contra Simka? ¡Porque ella es mucho más rápida! ¡Ay, ahora ellas van a ganar! ¡Eso es! ¡Nulik nunca alcanzará a Erra! ¡Eres la mejor, Erra! ¡Un poco más rápido! ¡Oh, rayos! ¡Parece que Nulik está ganando terreno! ¡Míralo! ¡Guau! ¡Vamos, Nulik! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos, Nulik! ¡Tú puedes! ¡Ya ya sí llegas, Erra! ¡Parece que estás volando! ¡Tanto ejercicio en la caminadora! ¡De verdad te ayudó! ¡Este, Erra! ¡Miren lo que le sucedió a Erra! ¡Nulik! ¡Nulik, ¿a dónde vas? ¡La meta está allá! ¡Gracias, Nulik! ¡Eres mi héroe! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Este, Erra! ¡Este, Erra! ¡Vamos, Nulik! ¡Horra! 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 ¿Entonces quiénes ganaron la carrera? ¡Nosotros! ¡Fue empate! Oye, no creo que eso sea justo. Fue un empate. Y uno muy noble. Está bien. Esperen la próxima carrera. Seguro que Nulik les volverá a ganar. Llegó el momento de que todos suban al podio de los campeones. ¡Eh! ¡Oh, no! Ya no queda espacio en el primer lugar. Para ti siempre habrá espacio. El submarino. El submarino desapareció en las comunidades del océano, dejándoles orientados a los tubores de dientes anfilados. ¡Esa caricatura es increíble! ¡Genial! ¡Es plástica! ¡Hala tuviéramos un submarino! ¿Qué les parece si hacemos uno? ¡Pero no sabemos nada sobre construir submarinos! ¿Y qué te hace decir eso? Lo más importante para un submarino es estar totalmente cerrado. De modo que sea imposible que el agua se filtre desde el exterior. Y dentro tiene que haber una reserva de aire para respirar. Para poder sumergirse en el agua, el submarino utiliza contenedores especiales. Cuando los contenedores están llenos de agua, el submarino se vuelve pesado y comienza a sumergirse. Cuando llega el momento de que el submarino comienza a subir a la superficie, el agua de los contenedores es intercambiada por aire nuevamente y así el submarino sale a flote. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Ah, puede ser... ¡Juguetes rotos! ¿Y dónde vamos a navegar? ¡En el acuario! ¡No! 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 ¡Erra, ¿no vienes con nosotros? Me da mucho miedo. ¿A qué? ¿Qué pasa si el submarino se llena de agua y nos ahogamos? ¡O esos enormes peces nos comen! ¡Vamos, Erra! ¡Eso es tonto! Nuly que es pequeño y no está asustado. ¡No! ¡Está bien! ¡Líberen las amarras! ¿Las qué? Dice que sueltes la cuerda. ¡Ah! ¡Debís haberlo dicho! ¿Están listos? ¡Hora de sumerirse! ¡Hola! ¡Estamos navegando! ¡Esto es realmente hermoso! ¡Ahí están los temibles tiburones! ¡Es hora de asustarlos! ¡Hacia la derecha! ¡Está detrás de Amy! ¡Se va! ¡Horra! ¡Vamos! 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 ¡Deje de asegurar a los peces! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué fue eso? No lo sé. ¡Las salgas se enredaron en la hélice! ¡Quiero a Mamus! Mantén la calma. No entres en pánico. Trataré de salir de aquí. ¡No funciona! ¡Oh, no! ¡Con razón! Yo tenía miedo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué tal si abrimos la escotilla? ¡No! ¡No podemos! Entraría el agua y todos nos ahogaríamos. En ese caso, no tengo idea. Tenemos que pensar en algo. ¡Sí! El primer submarino del mundo fue construido hace unos 400 años en Inglaterra. Estaba hecho de madera y no se podía sumergir muy profundo. Dentro de la embarcación, los remeros se ponían a remar, por lo que tampoco se podía mover muy rápido. Unos 200 años después, los remos fueron reemplazados por una hélice. Pero como la hélice del submarino solo se podía girar manualmente, el submarino también era muy lento. Cualquier buen nadador podía superarlo. Con la aparición de motores eléctricos, fue que los submarinos comenzaron a sumergirse a grandes profundidades y moverse en el agua a gran velocidad. Los submarinos militares modernos de hoy en día usan reactores nucleares para desplazarse. Esos submarinos pueden permanecer bajo el agua durante meses sin emerger de nuevo. ¡Fuego! ¿Podrías pensar más rápido? ¡Nos estamos quedando sin aire! ¡Nos vamos a asfixiar! No nos asfixiaremos. ¡Ah! 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 Lo más seguro es que los peces nos coman. ¡Debiste haberlos molestado! ¡Ah! Ahora sí estamos en problemas. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¿Acaso no te lo advertí y no me escuchaste? ¡Hiciste todo lo contrario! ¡Esperen! ¡Podría funcionar! ¡Volvamos a conectar la batería, pero al revés! ¡El negativo por el positivo! ¡No! ¡No! Así el motor empezará a girar en sentido contrario, forzando a las algas a desenredarse. ¡Legues! ¡Oigan! ¡Ya basta! ¡No volveremos a molestarlos, ¿ok? ¡Paz! ¡Muchas gracias, Sierra! ¡De verdad nos salvaste! ¡Es porque era la que más miedo tenía! ¡No! ¡Es que cuando las cosas se pusieron muy feas, nunca perdiste el control! ¡No sería espléndido que la próxima vez construyéramos un helicóptero! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oigan! ¡Qué conversación tan interesante la de ustedes dos! ¿Llevan mucho tiempo en esto? ¡Sí! Simka, por favor dile a Nulik lo que es. Un regalo, ¿no? ¡Ajá! De Katia. ¡Y tiene un código secreto aquí! ¿Lo ves? ¡Ja! ¡Ahí no hay ningún código secreto! ¡Tan solo son notas! ¡Notas musicales! ¡Ja! ¿Lo ves? ¿No te lo dije? ¡Esos jarapatos no pueden ser música! ¡No les creo! Nulik, esta es la segunda vez que te lo dicen. ¡Asimka, no la tomes en cuenta! ¡Es una Fixie! ¡Aún así ya somos dos! ¡Se están burlando de mí! ¡Nadie se está burlando de ti, Nulik! ¡La música es algo que se puede tocar o escuchar con los oídos! ¡Pero eso no es todo! ¡También se puede escribir! Cuando queremos escribir palabras, usamos letras. Pero si queremos escribir música, utilizamos símbolos especiales que se llaman notas musicales. Solo hay siete notas. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Cuanto más agudo es el sonido, la nota se posiciona más arriba en el conjunto de cinco líneas que se llama pentagrama musical. El sonido de las notas como estas dura más tiempo y el de estas dura menos. Gracias a las partituras, las personas pueden leer música como leer un libro y luego pueden cantarla y tocarla. Tengo que escucharte hacer música con eso que tienes ahí o no te creeré. ¿Pero cómo? Sabes que no tenemos ningún instrumento. Intenta tocar con una cuchara. ¿Te crees muy gracioso? Oigan, dejen de discutir. Yo sé cómo podemos tocar esa canción. Usaremos agua. ¿Agua? Déjame aclarar algo. Intentas tocar música o acaso lavarla. Muy bien, vierte un poco más Tom Thomas. Un poco más. ¿Escuchan cómo cambié el sonido? Ajá. ¡Alto! Ahora, empieza a vertir agua en el siguiente vaso. Hasta escuchar la nota llamada sí. ¡Alto! La tenemos. ¿La vacío aquí? Sí. Tan solo nos falta una nota más. ¿Y qué hago si mi mamá llega ahora? ¿Qué le voy a decir? Ya aprendes a tocar música mientras lavas los platos. Ahí está. Esa es la do aguda. Tenemos todas las notas que necesitamos. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. ¡Genial! ¡Vamos, Tom Thomas, toca! ¿Qué tal si ahora tocamos todos juntos? Los sonidos musicales pueden ser producidos de muchas maneras distintas. El violín y el cello se tocan con un arco. Cuando el arco hace contacto con una cuerda, la cuerda vibra, como si temblara produciendo así un hermoso sonido. Una guitarra también tiene cuerdas, pero estas suenan cuando las tocan. Y dentro del piano hay unos martillos especiales que golpean las cuerdas al momento en el que el pianista presiona las teclas. Los instrumentos como la trompeta, el trombón, la flauta y la gaita emiten sonidos cuando el aire pasa a través de ellos. Por eso se llaman instrumentos de viento. Incluso hay objetos que emiten sonidos cuando son frotados con un dedo mojado. Intenta mover uno de tus dedos y muévelo cuidadosamente alrededor del borde de una copa de vino. Con un poco de práctica escucharás un sonido encantador. Bueno, ¿están listos? ¡Sí! ¡Genial! Hagámoslo juntos. Y... ¡Esa me la sé! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Feliz cumpleaños, Tom Tomás! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Tom Tomás! ¡Te deseamos feliz cumpleaños! ¿Lo ves, Nolik? Y tú no creías que esto era música. Pero fui el primero en adivinar la canción. Gracias. No hubiera podido entender el regalo de Katia sin ustedes. ¿Por qué no le envías una canción a Katia? ¡Sí! Podemos escribir las notas musicales de la canción de los Fixies. ¿De los Fixies? No podemos. No podemos cantar. Pero si solo hacemos la música, no hay problema. ¡Hurra! ¿La tocamos? Por supuesto que sí. No hay problema. No hay problema. Y yo tengo que pensar en esa canción. ¿A que no le enviare a la canción? No hay problema. ¿Qué es lo que no le enviare a la canción? No hay problema. ¿Por qué no le enviare a la canción? ¿Qué es lo que no le enviare a la canción? Dama, por favor no lo toques, ¿ok? Y tú no lo abrirás sin mí, ¿verdad? Te lo prometo. Buenas noches, Nolik. Ajá. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Yo? Bueno, estaba... Oh, es una bola de chocolate con un juguete dentro. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Abrámoslo y echemos un vistazo. ¡No podemos! No, hasta que venga Tom Tomas en la mañana. Si tenemos cuidado, no se dará cuenta. Es un chocolate, perfecto y brillante. Con una emotura puedes ver. Amo chocolate, con una obsesión constante. Quiero tenerlo para comer. Comer. Bueno, ahora echemos un vistazo. A Tom Tomas no le gustará cuando descubra que tocaron su chocolate. ¿Y tú? ¿Acaso no lo tocaste? No lo hice. Oh, ¿y qué es esto, Nolik? ¿Chocolate? Exactamente. Es un chocolate con leche 100% natural. Lo dice justo aquí. El ingrediente más importante del chocolate son los granos de cacao. Estos son tostados, triturados y molidos. Después, los granos son aplastados para extraer el aceite que tienen. Al mezclar mantequilla, cacao y azúcar obtendremos chocolate oscuro. Y si le agregan un poco de leche, obtendrán chocolate con leche. Lo que se hace después es calentarlo, vertirlo en moldes y enfriarlo. Al chocolate se le puede agregar nueces o uvas pasas. Algunas veces se prepara el chocolate con sabor a flores y también con sabor salado. En un principio, el chocolate fue hecho para beber, no para comer. Se preparaba una bebida mezclando los granos tostados con agua y pimientos picantes. No todos los adultos podían beberlo, y mucho menos un niño. Pero ahora el chocolate es uno de los dulces favoritos, tanto de los niños como de los adultos. ¿Cómo volveremos a unirlo? ¿Qué tal con cinta adhesiva? ¡Vamos! Empezaremos calentando el chocolate para que se ablande y lo usaremos para hacer otra bola. Y para que se endurezca... ¡Sí! Lo enfriaremos. Pero hay un problema Es un chocodilema Desapareció la mitad Es muy extraño Porque esto siempre pasa a diario sin ningún rastro ¡Ella no está! ¡No está! ¡No está! ¡Divis! Listo, pongamos el juguete ¡Ah! Pero ni siquiera lo hemos visto ¡Oh, qué lindo es! A Tom Tomás le encantará ¡Oh, esperen! ¡Que me acaba de ocurrir una idea! Un nuevo chocolate Perfecto y deslumbrante Con su envoltura lo has de ver Es tan hermoso Brillante, dulce y delicioso Debo ser fuerte y no comer ¡Hola! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Una bola de chocolate! Tienes suerte ¿Crees que tengo un juguete dentro? Ajá Pero no puedo abrirla hasta que esté aquí, Nulik ¿No puedes abrirla sin él? No puedo Le prometí que no lo haría ¡Ese chocolate debe ser delicioso! Vamos, puedes comer un poco Si tú lo dices Comeré el chocolate Pero no abriré el juguete sin Nulik ¡Qué rico! Vamos, ¿no quieres saber lo que tiene dentro? No, se lo diremos Está bien Solo un vistazo Y luego lo cerraré ¿Y para qué es esto? ¡Bien! ¿Nulik? ¿De verdad? ¿Cómo te metiste ahí? ¡Sorpresa! Estabas en el envase El envase estaba en la bola de chocolate Y la bola... Pero eso es imposible Ah, él les pidió a ustedes dos que lo ayudaran Lo ayudamos un poco Espera, Nulik Prometiste que no abrirías el chocolate sin mí ¿Y tú prometiste que no abrirías el juguete sin mí? ¡Síguelo! El televisor Ahora mira con atención Primero le pongo un poco de amarillo Y luego le agrego un poco de azul Lo mezclamos bien Y ahora tenemos el color verde ¿No es genial? ¡Genial! Y no es solo con la pintura Tu televisor también funciona mezclando los colores ¿En serio? ¡No lo creo! ¡Qué vergonzoso! Nulik, tú ya deberías saber eso Vivimos dentro de ese televisor junto con Papus y Mammus ¡Por favor! La imagen en la pantalla de un televisor está formada por diminutos puntos que pueden ser rojos, verdes o azules Cuando los puntos azules y verdes brillan juntos, vemos el color azul claro, como el azul del cielo Cuando el verde y el rojo se mezclan, vemos el amarillo del sol Y cuando los tres colores brillan radiantemente juntos, entonces vemos el blanco en la pantalla Puede ser difícil de creer, pero es cierto Todos los colores de la pantalla están formados por tan solo tres colores Rojo, verde y azul Así que todo lo que vemos por la pantalla del televisor está formado por tres colores Rojo, verde y azul ¿No es genial? ¿Dónde aprendiste todas esas cosas? Ah, por cierto, ¿no crees que es hora de comprar un nuevo televisor? ¿Qué me dices? ¡Claro! Genial Me llevaré este para... ¡El trabajo! Estamos grabando un nuevo programa sobre objetos antiguos ¡Hurra! Voy a tener un increíble televisor nuevo Simka, Nolik ¿Escucharon eso? ¿Están aquí? Deben haberse ido a su casa ¡Un momento! ¡Su ca... ¡Su casa está dentro del televisor! Este fue un lindo hogar para nosotros Está bien, nos mudaremos a uno de los otros televisores de aquí ¿Al que está en la sala? ¿Por qué no? ¡No! Es un buen televisor nuevo con una gran pantalla plana Vamos a tener que dejar el sofá ¿Qué? No hay suficiente espacio en el nuevo televisor Entonces no me voy a mudar allí ¿Y a dónde? ¿Al refrigerador? No, gracias Estoy con un resfriado ¿Qué tal la estufa? ¿Y qué hay de nosotros? Tú siempre dices que la estufa no es nada segura para los niños Quizás el microondas sería bueno No, ahí es peligroso Entonces, en el piano ¿Cuál piano? No hay ningún piano en el apartamento de Tom Toma ¡Qué lástima! El piano es un lugar muy acogedor al cual llamar hogar ¡Oh! Parece que ya nos metió en una caja ¡Estamos atrapados! Muy bien ¡Papá! ¡Espera, papá! Cambié de opinión La verdad no quiero un televisor nuevo ¿Por qué no quieres uno nuevo? Yo estoy acostumbrado a este ¿A ti te gusta la chatarra? Lo sé Al igual que tú, papá La gente siempre ha soñado con ver las cosas que están muy, muy lejos Todos hemos escuchado cuentos de hadas sobre espejos mágicos y bolas de cristal Pero la magia de la televisión comenzó hace apenas 100 años Las pantallas de los primeros televisores eran tan pequeñas Que la gente tenía que colocarles lentes de aumento para agrandar la imagen Y así poder verla Desde la creación de esos primeros televisores Tanto el interior como el exterior de este maravilloso aparato Ha cambiado continuamente Los voluminosos tubos de imagen han sido reemplazados por chips electrónicos Las pantallas son cada vez más amplias en la medida que los televisores han dejado de ser cajas Y convertirse en pantallas planas que se pueden colgar en la pared como un cuadro Pronto, en un día no muy lejano Es posible que los televisores puedan ser enrollados como una alfombra Para que la gente pueda llevarlos a cualquier parte Muy bien, lo devolveré Pero con una condición Si se daña, te compraremos uno en el acto Sí, claro No dejaremos que se dañe, ¿verdad? ¡No, eso nunca! Bueno, se dañó Los colores se ven muy mal, ¿sabes? Parece que sí tendremos que cambiarlo después de todo ¡Espera, espera! Yo sé cómo hacer que funcione perfectamente ¡Mira esto! Uno Dos Y... Tres ¿Cómo lo hiciste? Pues acabo de mezclar los tres colores Como te lo había dicho Rojo, verde y azul Bitis Vitaminas Siete por cinco son treinta y cinco Siete por seis... Un segundo... Son... Tom Thomas ¿Estás listo? ¿Para qué? Para nuestro paseo, ¿lo olvidaste? Oh, sí He tenido problemas con la memoria Estoy tratando de memorizar esta tabla, pero no puedo. Si quieres mejorar la memoria, necesitas vitaminas. ¿Vitaminas? Bien, ¿cómo te va, Tom Tomás? Muy mal. Mi memoria es terrible. Estudiar no me sirve de nada. Oye, no te desanimes. Te fortaleceremos la memoria con vitaminas. Oh, ¿también me darás vitaminas? Ah, ¿y quién más? Un amigo de la escuela. Bien, de acuerdo. Las vitaminas son muy importantes para la salud de las personas, aunque no las necesites en gran cantidad. La vitamina A es necesaria para una buena visión y un crecimiento normal. La vitamina C te ayuda a no enfermarte. La vitamina D fortalece los dientes y huesos. Por lo general, las personas obtienen las vitaminas que requieren de las frutas, los lácteos, las verduras y otros alimentos frescos. Pero si alguien todavía no tiene las vitaminas que necesita, los médicos recomiendan que tomen vitaminas en pastillas. Muy bien. Ahora saca algunas verduras y frutas. Y algunas bayas. También tienen muchas vitaminas. Ni lo pienses. Te estamos fortaleciendo la memoria con vitaminas. Y estudiarás la tabla de multiplicar al mismo tiempo. Muy bien. Tenemos tres cerezas en cada pila. Tom Thomas comerá cinco pilas. ¡Vamos! ¡Come, come! Bien. Esta es la pregunta. ¿Cuántas cerezas se comió Tom Thomas? No lo sé. ¿Qué dijiste? Dije que no lo sé. Entonces cuenta las semillas. Dos, cuatro, ocho, dos, siete, tres... ¡Ah! ¡Quince! ¡Muy bien! Eso significa que tres por cinco es quince. Ahora, resuelve este problema. Tom Thomas se comió tres pares de manzanas. Eso es fácil. La respuesta es seis. No puedo encontrar más manzanas para esto. Tom Thomas, espera un momento. Para resolver ese problema tienes que comer las manzanas. Tienen vitaminas. Es todo. Ya no puedo comer. ¡Come más! Tienen vitaminas. De todos modos no tengo más zanahorias para aprender a multiplicar por nueve. Muy bien. Entonces te ayudaré. Para multiplicar dos por tres, todo lo que necesitas hacer es sumar dos tres veces. Es más difícil multiplicar un número por nueve. Toma mucho tiempo sumarlo todo. Es por eso que en la escuela quieren que memorices la tabla. Pero hay una forma sencilla de multiplicar por nueve sin una tabla o una calculadora. Digamos que necesitas multiplicar tres por nueve. Coloca las palmas de las manos hacia arriba frente a ti. Ahora, fíjate en el tercer dedo desde la izquierda y dóblalo. Entonces vemos que hay dos dedos a la izquierda del dedo doblado y siete dedos a la derecha. Dos y siete significa que la respuesta es veintisiete. ¿Entienden? ¡Genial! Probemos con otro número. ¿Cuánto es siete por nueve? Aquí tienen seis dedos y aquí tres. Muy bien. La respuesta es sesenta y tres. ¡Tonto más! ¿Te comiste todo eso? Tú misma me dijiste, necesitas tomar vitaminas. Por eso te traje estas vitaminas. ¿Eso es todo? ¿Cómo que sí es todo? En el frasco hay suficiente para un mes. Vamos, tómate una. Te hará mucho bien. ¡Oh! ¡Sabe muy bien! Así es. Mejor que la cebolla. ¡No el rábanu! ¿Me puedo tomar otra? No, es suficiente. Solo se puede tomar una vitamina al día. Recuerdo donde vi algo así. Había un frasco como ese con tapa verde en casa de Katia. Hablando de memoria, revisemos la tabla de multiplicar. Digamos que Katia y tú están tomando una vitamina al día. Entonces, ¿cuántas han tomado después de nueve días? La respuesta es dieciocho. Muy bien. Estás mucho mejor. Las vitaminas sí que ayudan. La fotocopia. ¿Elisa? No te preocupes, lo encontré. No, lo encontré. ¡Elisa! ¡Elisa! ¡Lo escucho! ¡Ya voy, profesor Eugenio! ¿Has visto mi paraguas en alguna parte? Parece que el profesor perdió su paraguas de nuevo. ¡Son muchas! ¡Mira todas esas copias! Nulik, todas son copias publicitarias. Elisa está imprimiendo muchas para poder colocarlas por todas partes. La fotocopiadora es un dispositivo que hace múltiples copias de una imagen o documento. La imagen que necesita ser copiada se coloca sobre un vidrio que está debajo de una cubierta. La fotocopiadora se ilumina con luz brillante para poder tomar una imagen nítida. Luego, la imagen se imprime en papel con ayuda de una tinta especial y un tambor giratorio. Y así es como las fotocopiadoras pueden hacer réplicas exactas hasta que se acabe la tinta o el papel. ¿Qué hace, profesor Eugenio? ¡Oh! ¡Ay! Mi maletín. No lo veo por ninguna parte. ¡Oh! Está muy distraído. Primero fue el paraguas y ahora es el maletín. ¡Oh! ¿Esto es para mí? No lo hago a propósito. Bueno, encontraremos un maletín. Ahora voy a diseñar un volante para eso y también lo imprimiré. ¡Ahora lo recuerdo! ¿Recordó dónde dejó su maletín? Eso no. Esta mañana me olvidé de tomar café. ¡Oh! También tendré que encontrar su café. Está muy oscuro dentro de este lugar. ¡Silencio! ¡Ya viene Lisa! ¡Tenemos que escondernos! ¡Gracias! ¡Ah! ¿Dónde está el volante del maletín? Aquí está el de las llaves perdidas, el del teléfono, el volante para cuando el profesor está perdido. ¡Aquí está! ¡Un maletín perdido! ¡Excelente! Parece que se marchó por ahora ¿Dónde está Nulik? ¡Ahí está Nulik! ¡De forma impresa! ¡Está preso en la fotocopiadora! ¡Tenemos que salvarlo! ¿Salvarlo? ¡Tenemos que salvarnos todos, Serra! Si Eliza toma esas copias y las distribuye por la ciudad, todos sabrán que existen los Fixies. ¿Y qué podemos hacer? Espera. ¡Ah! ¿Podemos usar los borradores líquidos para cubrir a Nulik? ¡Sinta! ¡Mira! ¡Aquí hay otro Nulik! ¡Oh! ¡Y ahí viene otro! ¡Ah! ¡Asegúrense de borrarlo! ¡Este también! No todos tienen la posibilidad de poder disfrutar y ver las pinturas de los grandes maestros. Pero gracias a la tecnología de copiado, esas imágenes son bien conocidas en todos los rincones del mundo. Los jóvenes artistas y escultores pueden aprender su oficio estudiando y copiando las grandes obras de arte del pasado. Es bueno tener copias de documentos importantes, por las dudas. ¿Qué pasa si el original de algún documento importante se destruye? Al menos habrá una copia. Las copias son extremadamente útiles, pero no todas las copias son buenas. Algunas copias llamadas falsificaciones son malas. Una falsificación es una copia de una imagen, documento o incluso dinero, que se presenta como el original. Hacer copias falsas es ilegal. Incluso puedes terminar en la cárcel por hacer copias de ese tipo. ¡Y un poco más aquí! ¡Zimka! ¡No puedo ver! ¡Estamos aquí! ¡Ay, la luz es muy brillante! ¡Casi me quedo ciego! Y nosotros tuvimos que tomar las fotocopias y borrar tu imagen. Para que los humanos no supieran de los Fixes. Es una pena no haber estado ahí. Yo hubiera podido ayudar. ¡Profesor! ¡Ya vengo! ¡Pero si están ahí! ¡Ja, ja! ¡Elisa! 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 ¡Salió para colocar los volantes! Sí, y yo encontré mi maletín y mi paraguas yo solo. Debería llamarla. ¡Oh! 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 ¿Dónde está mi teléfono? ¿Lo habré perdido? No se preocupe, profesor. Si no puede encontrarlo, Elisa tiene una copia impresa de su teléfono. ¡Ja, ja, ja! Lo más importante ahora es que Elisa no se pierda. ¡Ja, ja, ja, ja! Pertudo. Me encantaría andar en bicicleta. Sí, sería muy divertido. Pero no pueden ir. ¿Por qué no? Tom Thomas no es tu amigo, ¿está bien? Él solo me invitó a mí. Si quieres dar un paseo en bicicleta, búscate a tu propio amigo humano para que te invite. Bueno, Tom Thomas. ¿Listo para irnos? No puedo. No vamos a poder pasear. La rueda tiene un agujero. Trato de llenarla, pero se sale el aire. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pensé que tú lo sabrías. El Fixie aquí eres tú. Nosotros, digo, yo no he estudiado eso. ¡Pero espera! ¡El Radígito! ¡Esperen! ¡Hay un hueco en una de las ruedas de la bicicleta! ¿Hablas de la que solo es para pasear amigos? No seas así. Por favor, ayúdame. Pensé que Tom Thomas solo era amigo tuyo. Ah, ¿por qué no van y se lo preguntan? Él podría ser su amigo también. Durante miles de años, la rueda ha ayudado a gente de todo el mundo. El tronco es un antepasado de la rueda. La gente colocaba troncos debajo de cargas pesadas para moverlas. Luego, a la gente se le ocurrió la idea de cortar el tronco en círculos para luego conectar estos círculos con un eje. Y ahí estaba, la rueda. La rueda facilitó mucho más la vida. Luego se crearon ruedas con radios, rines de metal y neumáticos de goma. Rápidamente, la gente comenzó a dar vueltas alrededor del mundo en todo tipo de vehículos. En alfarería, molinos, relojes... Hay muchos usos diferentes para la rueda. Y con el surgimiento del tren a vapor, el bar para vapor y los autos, las ruedas llegaron a todo el mundo. Incluso alcanzaron el planeta Marte. La rueda es uno de los intentos más simples y a la vez sorprendentes de todas las creaciones humanas. ¡Uf! Lo saqué. ¿Ahora qué sigue? Ahora le quitas la cámara de aire. ¡Sí! Es el tubo interno. Debe tener un hueco en alguna parte. Muy bien, Tom Tomas. Ahora podremos saber por dónde está saliendo el aire. Esa es forma de buscar el hueco, Nolik. ¿Por qué no? Porque el hueco puede ser muy pequeño. ¿Y cómo puedes verlo? Para verlo necesitamos agua. ¿Para qué? Sí. ¿Para qué? Ahora entiendo por qué necesitamos agua. Miren. ¿Ven esas pequeñas burbujas? Sí. ¿Las ven? Es el aire que sale por el agujero. Significa que el agujero está ahí. Nolik, eres un genio. ¡Hurra! Aquí está el agujero. ¡Miren! ¿Me dejas usar el pegamento? En mi mochimática tengo una especial para esto. El hueco está aquí. Justo donde lo encontré. Pero primero debemos asegurarnos de que la goma esté seca. Parece que ya está seca. Ahora aplicamos el pegamento. ¡Está listo! ¡Tilis! Muy bien. Está lista para salir. ¡Hurra! Dígito, Erra, ¿van con nosotros? No sé. Nadie nos invitó. ¡Claro que los invitará! ¿Verdad, Tom Tomás? ¡Claro que sí! Todos somos amigos. ¿No es así? ¡Vámonos ya! Vean la rueda girar. No se evita andar caminando. Gira aquí. Gira allá. Gira así. La rueda va rodando. Vean la rueda girar. Por los valles y por las molinas. Gira así. Gira allá. Gira así. Y rodamos hasta la cima. Vean la rueda girar. Nos ayuda en verano e invierno. Gira aquí. Gira allá. Gira así. Es todoterreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!